A ver, ¿dónde es novio? 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 Vamos a ver, vamos a ver un error grande Vamos a hacer una rada más grande Por lo que vimos Este panía trae un pie sobre el dedillo para bailar los papás Aquí es que ustedes son los que van a hacer para arrancar Échenle esta jugada por lo que Solo, solo, solo Vamos a bajarle un poquito la música Para que se le hagan una taza de corte Ahora, de rodillas, vamos Vamos, vamos Vamos a bajarle un poquito el tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!